Ayer con un marco de acuerdo a la jornada, Talleres visitó a San Martín en la segunda final y dio cuenta de San Martín, le ganó muy bien 2 a 0, un partido intenso, bien jugado y con algo para destacar, el comportamiento de la gente, Rulli, excelente. Entonces fue una jornada la verdad que de las mejores, de las mejores. Claro, porque después que entregan el trofeo, la gente se queda de San Martín aplaudiendo al justo vencedor y también aplaudiendo a su equipo. Y sí, como debe ser en todo juego, por ahí uno va con una expectativa, en el caso de la gente de San Martín, de poder campeonar, venía haciendo las cosas bien San Martín, pero también enfrente tenía un gran equipo, un equipo que en los últimos 5 años ha sido protagonista de todas las finales prácticamente, que venía haciendo un trabajo, que viene haciendo un trabajo interesantísimo de ediciones inferiores y que ayer le dio resultado, le dio su logro. Guiado por un gran jugador que cumplió 30 años en el fútbol y que nosotros aprovechamos la ocasión para homenajearlo también y felicitar a Víctor Bazán porque hay que estar 30 años con la conducta y la dedicación que este hombre le ha dado y el respeto, por sobre todas las cosas, le ha dado al fútbol y lo que le da al Club Talleres, felicitarlo a él, felicitar a la comunidad de Talleres y a los dirigentes porque este es el premio al esfuerzo del trabajo de no dado, no bajar, por ahí se te dan los resultados y por ahí no. Y esta es la primer final. Talleres ha logrado llevar 3 equipos a las finales. La Reserva que va a tener que jugar el domingo que viene, se juega acá, y el Sub-17 que juega también la semana que viene, esta semana, perdón, van a jugar la final. Así que para ellos mis saludos. Bien, y por último, se criticaba el sistema, pero la verdad que fue muy emotivo porque llegaron 8, después quedaron 4 y después 2. Sí, criticones hay todo, siempre, ¿no? Hay gente que te critica el sistema, que te critica los fallos del tribunal y bueno, el sistema lo eligieron los clubes. En la reunión de tablas se presentaron los proyectos para el campeonato, de organización de campeonato, y bueno, y se eligió este sistema y la verdad que fue bastante interesante, ¿no? Con play-off, fotogonal, y bueno. Y hay un justo campeón, no hay un justo ganador. Y como te dije, la fiesta estuvo coronada por la conducta de la gente, correctísima, y bueno, eso es lo que yo rescato, ¿no? Hacía tiempo que no estábamos tan tranquilos. Bueno, gracias Mario, como siempre. No, gracias a vos, agradecerte a vos, al canal, porque a lo largo del año nos han estado acompañando y nos acompañan con cada una de las actividades. Y bueno, esto hay que resaltarlo también. Muchas gracias. Gracias.